¡Hola! ¿Qué tal? Juro que cuando escuché el audio pensé que estaba en algún canal tipo Memorex, peruano, no olvides, que era algún audio de Fujimori grabado en los 90 que ahora se volvían a circular para recordar de qué cloacas de corrupción y autoritarismo venimos y a dónde no queremos volver. Hasta pensé que Fujimori no se había llevado todo en esas maletas que sacó ilegalmente de la casa de Montesinos para evidentemente obstruir la justicia y desaparecer las pruebas de sus fechorías, una de hecho de las razones por las que está preso ahora y que por fin, bueno, empezaban a filtrarse estos audios que llegaría el videíto pero me equivocaba mucho. El audio en realidad no es de los 90, es de este mes de diciembre de 2019 y se trata de una conversación grabada entre el reo Alberto Fujimori desde su cárcel dorada y un señor llamado Crisóstomo Benique, ex dirigente de un barrio de un Juliaca en Puno en el que Fujimori le asegura que va a ser congresista por fuerza popular. Le asegura que irá con el número 4 y encima se panudea. Yo lo voy a guiar, dice, yo soy experto en estas cosas, ¿no? Dice todo megalómano Albertito. Crisóstomo finalmente intentó su inscripción pero fue anulada porque había mentido en su hoja de vida. Algo que ya sabemos es el modus operandi de cualquier congresista naranja. Ha sido una fantasmada de Alberto o realmente ha vuelto a ser el capo de la mafia o peor, nunca dejó de serlo. Por un lado queda así, desenmascarada su coartada de hacerse el enfermo para ver si lo sueltan, una mentira que lo mantuvo como sabemos varios meses en la sospechosa clínica Centenario y una maniobra que le permitió conseguir el indulto humanitario de Kuczynski. Pero la estafa no fructificó para Fujimori y fue devuelto a la cárcel, ¿dónde está? Ahora con eso se prueba que, como dicen, no estaba enfermo, sino que estaba de campaña. No de parranda, sino de campaña. La del 2020 es su campaña y de desahuciado no tiene nada. Lo que más se ha comentado es la burla que supone para los peruanos y peruanas que un tipo que hace unos meses declaraba que si volvía a la cárcel su vida corría peligro, el corazón se le iba a parar, podía morir mañana. Ahora se le vea vivito y coleando, mandoneando de lo lindo, arrochando, arrasando, performando poder y haciéndose el muy, muy bien. Como ya se había comentado, la vuelta de Marta Chávez no podía traer nada bueno ni nada nuevo. Está claro que ante la desactivación de Keiko, Alberto Fujimori y su vieja cúpula cogieron las riendas del partido y ahora son los que parten y reparten, como dice Alberto, porque son expertos en esto. ¿En qué es experto Fujimori? Es experto en utilizar los recursos del Estado para sus propios intereses. Es experto en apropiarse de las instituciones públicas a base de actos fraudulentos para hacerse con el poder que en su caso supone privilegios y millones para ellos y sus allegados. Es experto en romper el orden institucional, en amañar e intervenir. Es experto en rodearse de gente sin cultura política, ni cultura democrática, ni cultura general siquiera, pura escoria que les permite mover sus fichas para seguir extendiendo su organización criminal. Son los expertos en sentar las bases del transfugismo, en bajarle billete a quien haga falta para lograr sus objetivos. Fujimori es experto en mentir a la población y hacer toda clase de trucos cutres desde los psicosociales, las mentiras flagrantes hasta los tuppers. Ya va a ver que usted va a ser congresista, le dice, olvídese de todo. Fujimori es experto en hacer trampa, por eso este audio prueba también cómo utiliza los recursos que el Estado invierte en tenerlo en prisión, en una prisión dorada, mediante la tolerancia de Vizcarra para planificar cómo recuperar el mando del país, cómo ganar elecciones y cómo perpetuar su mafiosa forma de hacer política, mientras sigue metiéndonos el dedazo con eso de que se está muriendo. Lo hace desde la diroes, en sus narices señores, diroes, impe, no van a hacer nada, van a seguir permitiendo que Fujimori se burle de ustedes y del país, o es que ustedes son la misma cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!